Hola, mi nombre es Edgar Barrera y quiero dar las gracias a BMI por enviarme este premio a la mejor canción regional mexicana del año. Para mí es un honor y es un orgullo recibir esto porque es un sueño hecho realidad. Todos los compositores soñamos con tener un premio así y aunque uno no haga canciones para recibir premios, se siente bonito cuando lo tienes en las manos. Y nada, quiero dar las gracias a Cristiano Dal por darle vida a esta canción, a Gusilao también que es co-autor de la canción, a todo el equipo de JQ, a Jaime González, a Cristi, a Amelia Cuevas, a todos y a toda mi gente de BMI, gracias.